Otra constante que muchísima gente ha estado preguntándome es lo siguiente. David, mi ex, me dijo que jamás va a volver conmigo. Que no importa que se caiga al cielo, jamás va a volver conmigo. Que ya no quiere saber nada de mí, que se acabó el amor y todo un montón de cosas negativas, ¿no? Lo primero que quiero decirte es tranquilo, no te las tomes tan a pecho. Las palabras son eso, palabras. Y las palabras se las lleva el viento, ¿vale? Lo importante es comenzar a trabajar en ti. No te enfoques en eso. Si te enfocas en las palabras, te vas a desanimar y no vas a querer hacer nada. Mejor enfócate en trabajar en ti, en tu proceso personal, en tu forma de proyectarte, tanto en la vida, en la vida real como en las redes sociales. Eso es en lo que tendrías que estar enfocado, no en las palabras de tu ex. Tienes que entender lo siguiente. Las personas dicen muchas cosas cuando están molestas. Una persona te puede maldecir diez mil veces cuando esté muy enojada. Y quizás cuando se le vaya el enojo, cuando se le pase la furia, comience a lamentar lo que dijo, ¿no? Esto es algo bastante, bastante común. Entonces, por ello es muy importante no tomar tan a pecho lo que nuestro ex nos diga, porque probablemente lo diga cuando esté molesto, cuando esté frustrado. ¿Y por qué se frustra nuestro ex? ¿Por qué llegamos a este punto? Mira, vamos a ser muy sinceros. Si tú llegaste al punto en el que tu ex te dijo, no, voy a regresar contigo, no importa lo que hagas, no me busques más, no me llames más, no hagas nada más, lo más probable es que has estado insistiendo mucho. Y esto suele suceder. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con un miembro del coach que ha insistido tanto que ya le pusieron una orden de restricción y, sin embargo, quiere seguir insistiendo. Chicos, hay que razonar también. Bien, obviamente nuestro ex nos va a tratar mal si le hemos insistido demasiado. Obviamente nos va a tratar mal si a cada ratito le estamos pidiendo una oportunidad para volver. Es evidente porque la persona se frustra, se enoja. Quizás al principio te lo dijo bien, te lo dijo en buena onda, oye, ya no quiero andar contigo, pero luego tú estás, insiste, 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 friegue, friegue. Y obviamente esta persona llega a un punto en el que dice, ya, porfa, o sea, ya, entiende que no voy a regresar contigo, carajos, ¿no? Y se enoja y te dice cosas feas. No te lo tomes tan a pecho, no te lo tomes tan personal. La gente dice muchas cosas cuando está molesta, cuando está frustrada. Tranquilízate, relájate y prueba de ello es que tú también, en algún momento, cuando has estado molesto, cuando has estado frustrado, has dicho cosas que después lamentas. Pues bueno, lo mismo le puede pasar a tu ex. Además, he tenido casos de personas con las que hemos trabajado en el coach personalizado que a ellas les dijeron, no me busques, no me llames, jamás voy a volver contigo. Y después vimos cómo ese ex que dijo que jamás iba a volver, regresó. Y no solamente regresó, sino que pidió la oportunidad de volver con esa persona. También lo podemos lograr contigo, también tú lo puedes hacer. Te invito a que consultes tu caso, a que inviertas en un asesoramiento. Si no es conmigo, con cualquier otra persona, pero invierte. La mejor inversión que puedes hacer eres tú. Invierte en ti como persona, como ser humano, ¿vale? Eso es lo que deberías de estar haciendo en lugar de estarle recordando y repasando y repasando 10 mil veces lo que tu ex te dijo cuando estaba enojada, cuando le llegaste a pedir otra oportunidad de las miles de veces que lo llegaste a hacer, ¿vale? Es muy, muy importante que lo entendamos. La gente dice algo hoy y el día de mañana, pum, dice otra cosa completamente diferente y te sorprenderías de ver los resultados. Te invito, te invito de manera formal a que formes parte de mi coach, donde te voy a estar guiando para poder recuperar a tu ex y recuperarte en el proceso. Te voy a enseñar todo lo que hay detrás de los secretos que hay y los mitos que hay detrás de recuperar a un ex. Ojalá que puedas formar parte de esta asesoría y créeme que vas a estar trabajando directamente, mano a mano, conmigo todos los días que dure el asesoramiento. Te mando un fuerte abrazo, te deseo un excelente día. No te sientas mal por lo que te dijeron. Tómalo como que, bueno, ya ni modos, ¿no? Si te lo dijo, lo dijo. Tú tranquilo, tú tranquila, tú relajada, tú relajado. No pasa nada. Aquí nadie se murió. Seguimos adelante. Le vamos a echar todas las ganas, todos los kilos y vamos para adelante. Eso sí, eso sí. Antes de irme, quiero decirte una cosa. Si tu ex te pidió que, por favor, respete su privacidad, no le sigas insistiendo y no la sigas buscando, eso sí, no lo sigas haciendo. Por favor, tienes que respetar la privacidad de esta persona y la decisión que tomó, ¿vale? Nosotros vamos a estar trabajando por aparte para recuperarla. Pero no es necesario que estés a cada rato tocando su puerta, molestando e insistiendo. Porque ahí sí te van a estar mandando a la fregada cada vez que llegues. ¿Vale? Muy bien. No lo hagas, ¿vale? Por favor. Les mando un fuerte abrazo. Ahora sí, me despido. Que tengan un excelente día. Cuídense muchísimo. Y ojalá que me puedan mandar un mensajito si deseas trabajar conmigo. En la parte de abajo te dejo mi número de teléfono donde podrás hacer la consulta. Y también, si te gustó el video, si sientes que te ayudó en algo, regálame un like. Con eso, mejora el canal. Cuídate mucho. Hasta luego.